Me parece como un decreto muy bueno. Ya estamos empezando a volver a sacar a nuestros niños aquí al parque. Ya los niños, la familia ya pueden salir a disfrutar de este ambiente. Tenemos que proteger a nuestros niños, tenemos que alejarlos de la droga. Así avanzamos en la lucha contra el microtráfico. Proteger a niños y jóvenes de las drogas ilícitas es un compromiso del gobierno nacional. El tema Venezuela fue el mayor desafío internacional que encontró el nuevo gobierno del presidente Iván Duque. Un vecino bajo una dictadura inclemente y una crisis humanitaria que genera un éxodo masivo de personas eran situaciones que exigían una rápida y decidida atención. El gobierno Duque enfrentó el tema político denunciando internacionalmente la dictadura y visibilizando el drama de los desarraigados forzosos. También lo ha enfrentado internamente, tomando medidas para atender y garantizar una vida digna a los desplazados que diariamente se asientan en Colombia. El presidente Iván Duque se encargó de llevar ante el principal foro de Naciones del Mundo el desastre político del gobierno de Nicolás Maduro y el drama humanitario que vive Venezuela. Fue así como dedicó a ese tema una parte de su intervención ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. No podemos dejar de llamar las cosas por su nombre. Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades. Hoy quiero dejar claro que la libre determinación de los pueblos no puede ser manipulada para convertirse en la libre determinación de los opresores. Aquí en la ONU, cientos de jefes de Estado y diplomáticos reunidos en uno de los recintos más importantes de la diplomacia global siguieron atentos la intervención del mandatario quien ratificó el compromiso y el trabajo de Colombia ante el desafío de la migración venezolana en el país y en la región. Colombia en menos de dos años les ha abierto las puertas a casi un millón de hermanos venezolanos. Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos a pesar de cualquier dificultad social y fiscal porque a nosotros nos une la fraternidad. En la Asamblea General de la ONU, el mandatario también hizo un llamado a la comunidad internacional para trabajar mancomunadamente por esta causa y a tomar acciones concretas para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El mundo debe actuar y debe unirse para que este éxodo trágico llegue a su fin y un pueblo pueda ver florecer la esperanza. Este es un reto global. El fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. Por eso la comunidad internacional debe pedir de inmediato la libertad de los presos políticos a identificar rápidamente las mejores soluciones a esta crisis y evitar que esta desolación y desesperanza se sigan incrementando. Pero igual de importante, Excelencias, es que se ejercen todos los mecanismos internacionales para denunciar, investigar y sancionar por parte de la Corte Penal Internacional a quienes han sembrado esta tragedia del esnable. Y es que las acciones y los esfuerzos del gobierno de Colombia para denunciar la dictadura de Nicolás Maduro ante el mundo en sus primeros 60 días de gobierno no se han quedado solo en el discurso. En septiembre pasado, a través de una misiva y en conjunto con otras cinco naciones del hemisferio, Colombia pidió a la Corte Penal Internacional avanzar en la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Que los gobiernos de Paraguay, que el gobierno de Argentina, que el gobierno de Perú, que el gobierno de Chile, que el gobierno de Colombia y que el gobierno de Canadá estén pidiéndole a la Corte Penal Internacional que haga una investigación, yo creo que es un hecho sin precedentes. Es sin precedentes en la región. Y nosotros hemos buscado que por esa vía no solamente se accediera una investigación, sino que eventualmente esto conduzca a un juicio. Una acción a la que también se sumó el apoyo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y fue aplaudida por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. El presidente Duque ha sido muy claro en la necesidad de abrir una investigación para esto. Es un paso sustancial para lograr justicia en el continente. Es un paso sustancial para lograr un continente sin crímenes de lesa humanidad. Otra de las acciones en donde el gobierno de Iván Duque pasó de la palabra al hecho frente a la crisis política, migratoria y humanitaria en Venezuela fue el anuncio de la salida de Colombia de la UNASUR. Hoy quiero informarle a los colombianos que el día de hoy, por instrucciones precisas, el señor canciller de la República envió a UNASUR la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en seis meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización. Esta había sido una de las primeras acciones anunciadas por el gobierno de Iván Duque y las razones del gobierno nacional para ejecutar dicha decisión fueron contundentes. Ustedes saben mejor que nadie que lo que hay en Venezuela es una dictadura. Una dictadura que ha atropellado a la ciudadanía, que ha acabado con las libertades, que además ha arruinado los poderes públicos y que ha ido sembrando una gran desolación. Siempre dije durante la campaña que un país como Colombia que es respetuoso de la Carta Interamericana no puede aceptar esos atropellos y mucho menos hacer parte de un organismo que ha propiciado esos atropellos. Por eso en estos 30 días también cumplimos nuestra palabra y anunciamos el retiro de Colombia de UNASUR como tantas veces lo reclamó la ciudadanía colombiana. La solidaridad y la acogida a los miles de venezolanos que huyen de su país buscando esperanza y un mejor futuro ha sido la columna vertebral de la política y el discurso del presidente Iván Duque frente a la migración venezolana a pesar de los desafíos que el impacto económico de la migración supone para Colombia y para los otros países de Latinoamérica La dictadura venezolana ha arruinado las libertades destruyó la economía y esa destrucción se ha convertido en una crisis humanitaria de dimensiones globales. Esto genera impactos económicos desde luego e impactos sociales pero nosotros siempre vamos a estar con los brazos abiertos con las puertas abiertas para acogerlos porque nuestro deber moral no es cerrar la frontera sino permitirles a ellos salir de esa tragedia. Consciente de esa realidad el presidente Iván Duque ha liderado el llamado a un trabajo de compromiso regional para abordar la crisis humanitaria y a desarrollar mancomunadamente la aplicación de los instrumentos de concertación, de cooperación de recolección de fondos y de coordinación que sean necesarios para hacer frente a la situación. Y es por esta razón que el gobierno había elevado repetidamente la aplicación de montamiento de un designado especial de las Naciones Unidas que coordinara y apoyara las acciones para hacer frente a la crisis humanitaria de Venezuela en Latinoamérica. Y su liderazgo en este tema dio frutos pues para este propósito fue designado el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein como representante especial conjunto de las agencias para los refugiados ACNUR y las migraciones OIM para los migrantes venezolanos en la región. Su misión buscar recursos internacionales para apoyar a los gobiernos que están recibiendo a estos migrantes. El tamaño, la complejidad, el alcance y la naturaleza de esta avalancha humana necesita una respuesta regional. Lo que el señor secretario general de la ONU ha pedido es la construcción y la puesta en operación de una plataforma conjunta entre el ACNUR y la OIM de manera que el resto de agencias de Naciones Unidas puedan concertarse en un apoyo lo más eficaz posible a lo que ya los gobiernos están desarrollando. Y en esa misma dirección se encaminan los esfuerzos de varios organismos multilaterales que apoyan a Colombia en esta causa. Y yo quiero además exaltar la labor que viene desarrollando el Banco Interamericano de Desarrollo el liderazgo del presidente Luis Alberto Moreno de hablar de un fondo multilateral que permita ayudar a los países para enfrentar esta situación y ayudarle al final del día a los hermanos venezolanos que están buscando salir de esta tragedia. Los esfuerzos de Colombia para visibilizar la crisis humanitaria de Venezuela en el escenario global han sido reconocidos y apoyados por diferentes figuras relevantes de la política internacional. Muchos de esos países Colombia incluida están aceptando y acogiendo refugiados que literalmente están muriendo de hambre y eso está impactando muchos otros países y allá están haciendo una gran labor con lo que tienen y no tienen mucho con lo cual trabajar pero están haciendo una gran labor intentando ayudar en esta situación. Yo quiero reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana en la acogida de los venezolanos y venezolanas, reconocer también el compromiso humanista del presidente Duque para que no se expulse, no se consideren a estas personas sin ningún tipo de cabida, de futuro, de ubicación. Quisiera felicitar al gobierno colombiano y las comunidades receptoras por su rápida y pragmática respuesta humanitaria a las necesidades es casi un millón de refugiados inmigrantes de Venezuela así como para los 300 mil colombianos que han retornado a su país de Venezuela y a muchas familias que ingresan temporalmente para abastecer con alimentos y medicinas. Este reconocimiento ha sido determinante para el gobierno colombiano y su trabajo de llevar la realidad que se vive en Venezuela a los ojos de la comunidad internacional. Y a pesar de las críticas e insultos pronunciados por el presidente Nicolás Maduro y su entorno que lo acusan de felicista el presidente de Colombia tiene muy clara su posición y sus respuestas frente a este tipo de señalamientos. Yo he mantenido una línea mi línea no es felicista lo que nosotros necesitamos es que todo el continente y toda la comunidad internacional vea la magnitud de la crisis humanitaria y que se busquen soluciones a esa crisis humanitaria. Nosotros no vamos ni a caer en provocaciones ni a contestar provocaciones nosotros seguimos ejerciendo nuestra voz y nuestra participación en el entorno internacional llamando las cosas por su nombre. Tras este positivo balance el gobierno del presidente Iván Duque continuará aumentando sus esfuerzos para elevar la discusión sobre la dictadura en Venezuela en el plano internacional. En su agenda de la próxima semana en Italia y Bélgica probablemente este tema estará presente y es que tal y como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones este es un reto global el fin de la dictadura el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible. El estatus migratorio es la primera preocupación de los venezolanos desplazados sin estar legalizados y hace difícil su acceso al trabajo a la salud y a la educación entre otros. Según Migración Colombia al 30 de agosto pasado había 935.593 venezolanos en el país. Bogotá es el lugar donde más se concentran casi la cuarta parte de ellos está en la capital. Le siguen La Guajira y el departamento de Norte de Santander. Frente a esta situación el país ha sido contundente en la flexibilización en el apoyo que le ha dado a esta población venezolana migrante. Creo que somos de los pocos países del mundo que ha regularizado a un número tan importante de venezolanos en tan corto tiempo. Mientras el gobierno colombiano hace esfuerzos para que los otros países receptores de venezolanos trabajen coordinadamente internamente se prepara a destinar un presupuesto especial para enfrentar la diáspora venezolana. Se han asignado más recursos se ha hecho un esfuerzo para fortalecer la estructura institucional y está en proceso de elaboración un documento COMPES que definirá la política pública del gobierno del presidente Duque en esta materia. La Cancillería expidió la tarjeta de movilidad fronteriza y el ICBF la Policía Nacional y la DIAN crearon el grupo especial migratorio GEM el cual se encarga de controlar la migración irregular garantizar la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes trabajar en materia de seguridad y recuperación del espacio público así como apoyar la lucha contra el contrabando. Por su parte el Permiso Especial de Permanencia PEP ha regularizado a la fecha más de 180.000 personas. El empleo es uno de los mayores desafíos. El gobierno del presidente Iván Duque acaba de lanzar una estrategia para enfrentar esta llegada masiva de nuevos trabajadores y ofrecerles puestos de trabajo. El mismo mandatario hizo hace unos días el lanzamiento de una ruta de empleabilidad que será implementada por el Ministerio de Trabajo. Nos interesa muchísimo que los informales es decir los venezolanos que hoy en día no tienen papeles documentos que no se han regularizado también tengan la posibilidad de un trabajo formal hoy no lo tienen ¿por qué? porque muchos han llegado a Colombia sin papeles papeles de ningún tipo la idea es crearles un número especial para que ellos se puedan identificar y de esta manera trabajar formalmente La salud pública también es otra necesidad de los desplazados venezolanos que el gobierno está atendiendo con carácter prioritario recurriendo a tres estrategias La primera tiene que ver con una vigilancia epidemiológica activa en salud pública para identificar riesgos que puedan llegar en estos grupos poblacionales y poder al identificarlos intervenir oportunamente La segunda dimensión tiene que ver con el apoyo asistencial para los migrantes venezolanos con un foco muy especial en los niños en las mamás en aquellos que tienen eventos de urgencias y la tercera dimensión tiene que ver a futuro con la incorporación a nuestros esquemas de protección social para aquellos migrantes que regularicen su situación en el país y que tendrán entonces todos esos mecanismos de protección y aseguramiento que tenemos en Colombia Los departamentos con la mayor demanda de asistencia en salud por parte de los migrantes venezolanos son los de frontera sumado a Bogotá Antioquia y Atlántico En este momento estamos haciendo aproximadamente 8 mil atenciones mensuales y llevamos un acumulado de 80 mil atenciones a octubre de 2018 En el último mes se han podido distribuir 20 mil millones de pesos de manera proporcional en los departamentos que han hecho mayores esfuerzos en atención a migrantes El esfuerzo y el compromiso del gobierno nacional y en el caso de salud del Ministerio de Salud y Protección Social es completo hemos estado en los territorios acompañando a las secretarías departamentales y municipales también a las agencias internacionales trabajando muy de la mano en equipo para afrontar un reto que es de todos y sin duda es un reto que exige nuestro mayor esfuerzo De la mano con las acciones políticas la solidaridad con los migrantes venezolanos ha sido un llamado permanente por parte del gobierno Duque En el octavo taller Construyendo País realizado en la ciudad de Nueva York el presidente destacó el sentido de fraternidad de los colombianos frente a los inmigrantes del hermano país Es muy triste cuando uno ve las familias que están cruzando nuestros pasos fronterizos en un grado de desolación tremendo pero nosotros los colombianos tenemos un sello nosotros lo que siempre vamos a tener es sentido de fraternidad y tener los brazos abiertos con los hermanos venezolanos También en su intervención ante la asamblea de la ONU el presidente Iván Duque reiteró su llamado a la solidaridad Ese reto o ese desafío que vive nuestro país en la actualidad son miles de rostros temerosos con frío en los huesos hambre en el estómago y dolor de patria Es un reto que en este preciso momento camina a la interperie y con incertidumbre por las carreteras colombianas son los hermanos venezolanos que están huyendo de una dictadura Muchos de ellos son niños inocentes desprotegidos y expuestos a la tragedia del destierro Los hemos recibido con afecto y siempre lo haremos a pesar de cualquier dificultad social y fiscal porque a nosotros nos une la fraternidad Por su parte un buen número de ciudadanos venezolanos afirman sentirse agradecidos con la acogida y el apoyo de los colombianos Hoy me encuentro en Bogotá buscando una solución para dejarle a Colombia un mensaje hecho canción Es el caso de Mileni González quien obtuvo un permiso de trabajo por parte de Migración Colombia el cual le permitió vincularse laboralmente y tener estabilidad económica para ella y para su familia Se le da la oportunidad de tener una casa de comer de traer sus familiares y yo creo que eso vale muchísimo Jesús Solano también está agradecido Llegó hace un mes a Bogotá y hoy se desempeña como administrador en un restaurante Me he sentido muy bien con la receptividad que han tenido los colombianos hacia nosotros los venezolanos ya que nosotros estamos pasando por situaciones bastante incómodas pero gracias a los colombianos hemos tenido oportunidades de trabajo nos han recibido con bastante receptividad apoyo y estoy bastante contento con toda la población colombiana Otro caso es el de Adriana Abramovic quien llegó a Colombia hace cerca de tres años y a pesar de algunas dificultades para conseguir empleo formal con su visa de trabajo ha podido laborar como periodista en algunos medios de comunicación me daba un poco de miedo llegar al país y no tener trabajo entonces empecé como a aplicar a distancia y bueno surgieron varias ofertas pues no todas eran bien pagas obviamente pero también lo que me interesaba al principio era llegar establecerme tener los papeles en línea y eso fue lo que pasó luego fui cambiando de trabajo y cada vez mejor El sentido de solidaridad de Colombia hacia los desplazados por la dictadura de Nicolás Maduro se resume en las palabras del presidente Iván Duque durante su visita al asentamiento de la cancha de los guíres en Arauca en donde viven venezolanos y colombianos residentes en Venezuela que regresaron al país que hoy estamos acá presentes para decirles a ustedes que los queremos que en este país los estamos recibiendo con cariño que queremos que ustedes sientan el respaldo de todo un pueblo sabemos la situación que han vivido y hoy quiero que sientan la fraternidad de su presidente del presidente de Colombia del gobierno me alegra mucho verlos abrazarlos decirles de verdad que estamos comprometidos con trabajar no solamente por su bienestar sino también para que su país recupere la libertad y ustedes puedan tener la ilusión de regresar y sentirse libres pero quiero que ante cualquier adversidad que la sé que la han vivido sepan que aquí estamos los colombianos para decirles que somos sus hermanos y que estamos con ustedes en las buenas y en las malas mi cariño para ustedes querida comunidad este decreto ha sido muy bueno maravilloso ya están incautando ese tipo de sustancias hemos encontrado una mayor seguridad de nuestra comunidad contribuye a que se disminuya el microtráfico así avanzamos en la lucha contra el microtráfico proteger a niños y jóvenes de las drogas ilícitas es un compromiso del gobierno nacional Duque un presidente de palabra el futuro es de todos de los